Hermanos, vamos a orar, en esta ocasión con un pequeño recorrido por un lugar que se llama Villa Asís en el Valle del Cauca en Colombia. Vamos a orar. Hermanos míos, al encuentro con la naturaleza, vamos a pedir al Señor que nos enseñe a agradecer, a bendecir, que nos enseñe a apreciar la belleza de lo que Él nos ha dado, que nos enseñe a admirar, nos enseñe a alabar. El lugar en el que me encuentro, mis hermanos, es un lugar que no sólo por su naturaleza, sino por la manera como ha sido construido y por el servicio que presta, tiene una profunda huella de la espiritualidad franciscana. Y pido que interceda por nosotros San Francisco de Asís, para que podamos, como lo hizo Él, podamos apreciar la belleza de lo que Dios nos ha dado en las distintas criaturas, en este mundo que es tan diverso, tan bello, este mundo que es expresión de su bondad, de su grandeza, expresión también de su plan de amor y plan de felicidad que tiene para con nosotros. Pidamos al Señor, mis hermanos, que sepamos apreciar esta belleza, repito. Y por eso, en este momento, junto mi corazón, al de todas las criaturas que te bendicen, Señor, junto a mi corazón, a todos los corazones que te agradecen, que te alaban, todos los corazones que te admiran y que con fascinación proclaman, Tú eres el Rey, Tú eres el Señor. Gracias, 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 Señor, por todo lo que has hecho. Gracias por tu grandeza, gracias por tu belleza. Gracias, gracias por la hermana Luna. Gracias, gracias, gracias por el hermano Sol. Gracias, gracias por el hermano Sol. Gracias Señor por dejarnos de tantas maneras la huella de tu bondad, de tu belleza, de tu ternura, de tu delicadeza y de tu poder. Permite Señor que te demos gracias y que vivamos con la plena convicción, como es verdad, la plena convicción de que tú nos amas, y que tú quieres lo mejor para nosotros, de que en verdad Señor, tu amor es gratuito, es abundante, es maravilloso, es bello, es constante. Gracias Señor, gracias por cada detalle, gracias, gracias Señor. Gracias Señor, gracias por cada flor. Haz que entendamos el mensaje de bondad y de belleza que tú nos entregas, que aprendamos a admirar la naturaleza sin idolatrarla. Tú no quieres que seamos explotadores, crueles e inconscientes de toda esta belleza, pero tú tampoco quieres que seamos idólatras, ni explotadores, ni idólatras. Tú quieres que seamos, como dice el libro del Génesis, jardineros. Jardineros de la hermosura que tú nos has entregado. No, tú no quieres, tú no quieres que idolatremos. No nos diste la tierra para que la llamáramos Pachamama. Tú no nos diste la tierra para que la convirtiéramos en un ídolo que compite contigo. Tú, tú nos diste la tierra, Señor, para que la cultiváramos, para que la agradeciéramos, para que reconociéramos tu bondad. Tres. 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 Señor y Dios nuestro, gracias, gracias una y mil veces recibe nuestra alabanza y enséñanos a cuidar y cultivar este precioso mundo que nos diste, enséñanos a cuidarlo y cultivarlo, a agradecerlo y bendecirte sin jamás idolatrarlo. Gracias, gracias Señor, gracias por darme esta oportunidad, gracias por permitirme también visitar este sitio junto con todos mis hermanos. A ustedes también, gracias por estar aquí, gracias por hacerse presentes. Le pido a Dios que los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.